¿Qué es el registro nacional de identidad? La firma de la huella es digital, la firma es digital, como así también la foto del ciudadano al momento del trámite. Esto permitió optimizar también en los plazos de entrega de los documentos nacional de identidad y a través de un sistema muchísimo más sencillo para el ciudadano, porque una vez de que la fábrica de documentos sale ese documento, va directamente al domicilio del ciudadano y solo frente al fracaso de la entrega en el domicilio, vuelve a la oficina generadora del trámite. También se vio la incorporación de nuevas tecnologías en el formato del documento, que se pasó de un proceso de transición de un documento verde, que era absolutamente manual, la toma del trámite y su confección, a la posibilidad de tener un DNI ejemplar, que era el librito celeste acompañado de un DNI tarjeta, con algunas circunstancias, como por ejemplo, que no era válido para votar, y ver cómo era el comportamiento del ciudadano frente a este doble formato. La verdad que el ciudadano se sintió tan seguro y le fue tan útil el formato de la tarjeta DNI que incorporando mayores medidas de seguridad y otros cambios, como por ejemplo la ubicación de la foto y cómo se toma esa foto y el fondo en la cual se tomaba la foto, se resolvió eliminar el DNI libreta y directamente con un último formato legal, que es la tarjeta DNI, que sirve absolutamente para acreditar la identidad en todos los ámbitos de la vida civil, comercial, jurídica y cívica del ciudadano. ¿El nuevo DNI cuenta con un chip? No. Por el momento el pasaporte sí es electrónico y posee chip. Está dentro de las previsiones, pero en el futuro poder incorporar un chip al Documento Nacional de Identidad, pero hasta ahora eso no se produjo y al menos venimos de estar en la reunión del Consejo Federal, que lo integramos todos los directores de registros civiles de toda la provincia de la República Argentina y a donde también van las autoridades del registro nacional de las personas y del Ministerio del Interior y no nos han puesto en conocimiento de ningún tipo de avance como para que sea inminente esta incorporación. Así que reitero, por el momento solamente el pasaporte tiene el chip electrónico.